El dinero no crece en los árboles y eso lo sabemos, necesitamos trabajar para ganarlo y por eso sabemos que hay grandes habilidades, claves para ganar dinero de forma más que eficiente. Por eso no te preocupes, pues hoy te enseñaremos todas las habilidades que necesitas aprender para ganar millones de dólares. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Habilidades de personas. Número 2. Las habilidades sociales son esenciales para ganar dinero y tener éxito. En cada carrera o trato potencial, conocerá a personas a las que puede necesitar encantar o engatusar, por lo que ser personal y bueno en la construcción de relaciones realmente puede ayudarlo a salir adelante. Número 3. Las personas con las mejores habilidades interpersonales saben cómo influir en los demás y cómo trabajar en una sala, por lo que su capacidad para establecer contactos es crucial para obtener nuevos socios y clientes estratégicos y conocer personas que pueden abrir puertas. Aquí hay una lista de habilidades de personas que necesita desarrollar. Sensibilidad. Esto lo ayudará a establecer una relación con las personas que lo rodean. Adaptabilidad. Debe poder cambiar su tono, lenguaje y comportamiento para llevarse bien con diferentes tipos de personalidad. Buenos modales. Conocer gente nueva puede ser difícil para algunos de nosotros, pero ser cortés y tener buenos modales lo ayudará a establecer contactos. Habilidades de escucha. Esto demostrará que estás interesado en lo que se dice y también te ayudará a analizar a las personas. La capacidad de leer el lenguaje corporal. Esto lo ayudará a captar las señales y comprender lo que sienten las personas para que sepa cómo abordarlas. Ser capaz de lidiar con éxito con personas difíciles o situaciones de confrontación. Esto lo ayudará a resolver conflictos y mantener buenas relaciones con personas importantes. Tacto cuando se trata de temas delicados. Para que pueda mantener a todos de su lado sin dejar de ser capaz de resolver un conflicto. Comprender las motivaciones de otras personas. Esto le permitirá relacionarse mejor con ellas para que pueda aprovechar su potencial para ayudarlo a ganar dinero. Número 2. Habilidades de administración del dinero. Necesita habilidades de administración de dinero para maximizar el potencial de lo que gana. Esto incluye saber cuánto ingresa, cuando vencen los gastos y si tiene suficiente para lo que quiere o necesita en este momento. Crea un presupuesto para que pueda ver exactamente a dónde va todo su dinero cada mes. Luego busque formas de reducir los gastos porque, en última instancia, esto ayudará a crear ahorros a largo plazo o proporcionará capital adicional para la inversión o para construir un negocio. Hay una expresión famosa con la que viven muchas personas muy ricas que es, la riqueza es sigilo. Cuando esté administrando cómo gastar su dinero, no se preocupe por ser llamativo o presumir con cosas caras. Mire siempre el juego largo y cómo puede convertir lo que ya tiene en más. Número 3. Habilidades de gestión del tiempo. Si quieres ganar dinero, tu tiempo es valioso. Debe crear un cronograma estricto para poder completar todas sus tareas de manera eficiente y tener tiempo adicional para la superación personal y nuevos proyectos. No puede permitirse grandes cantidades de tiempo de inactividad no programado porque esto afectará a otras cosas en su plato que requieren atención inmediata. Esto también puede significar poder pasar sin dormir a veces, así que acostúmbrese a atrapar 40 guiños cada vez que tenga la oportunidad porque las personas exitosas tienden a dormir menos. Cuando tenga un tiempo de descanso programado, asegúrese de usarlo al máximo porque esto le permitirá recargar energías y volver más fuerte que nunca. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la palabra Habilidad Millonaria para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo, uno de los más importantes, junto al último al final del video, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Tanto si eres emprendedor como si trabajas en una empresa, poder liderar personas te ayudará a progresar en tu carrera y asumir más responsabilidades. Los líderes no solo necesitan una fuerte determinación y empuje, sino también la capacidad de inculcar esas cualidades en los demás. Los líderes pueden usar sus propias fortalezas personales para impulsar equipos e individuos hacia el éxito en diferentes entornos comerciales. Para ganar dinero, necesitas que todos den todo por un objetivo común, y ahí es donde tu capacidad de inspirar es tan importante. Hay pocas personas que pueden hacerlo solas, así que, para maximizar su potencial de ingresos, aprenda a ser un líder. Número 5. Habilidades para hablar en público. La capacidad de hablar en público es una habilidad que le será de gran utilidad a lo largo de su vida. Ya sea dando una presentación en el trabajo, explicando una idea a sus empleados o presentando el plan de negocios para su nueva empresa emergente a posibles inversionistas, poder comunicarse de manera clara y persuasiva con los demás puede ser extremadamente beneficioso. Para algunas personas, hablar en público es algo fácil y disfrutan de la atención y la oportunidad de llegar a una gran audiencia. Para otros, incluso aquellos con excelentes habilidades para hacer negocios o hacer dinero, hablar en público. Puede ser desalentador. La mejor manera de mejorar y sentirte cómodo dirigiéndote a una audiencia es con preparación y práctica. Asegúrate de saber exactamente lo que quieres decir y ensaya una y otra vez. Si todavía estás preocupado, siempre existe el viejo truco de imaginar a la audiencia en ropa interior. Número 6. Múltiples habilidades lingüísticas. Nunca se sabe cuándo podría necesitar usar un segundo idioma y saber más de uno puede ayudarlo a abrirse puertas. Todas las empresas más grandes en estos días son empresas globales y, por lo tanto, al aprender a hablar varios idiomas, aumentará en gran medida la cantidad de trabajos disponibles para usted en países de todo el mundo. Si tiene su propio negocio, ser multilingüe facilitará la creación de relaciones con clientes y socios extranjeros y se expandirá de manera más efectiva a nuevos mercados. Los mejores idiomas para aprender realmente dependen de la industria en la que se encuentre, pero el mandarín y el español son cada vez más importantes para las empresas y las personas en todos los nichos. Incluso un simple dominio de otro idioma puede ayudarlo a comprender mejor otra cultura, lo que lo ayudará a aprovechar cualquier oportunidad de ganar dinero que surja. Número 7. Habilidades de mercadeo. El marketing es clave en todos los aspectos de ganar dinero. Si no está dispuesto a exponerse, nadie sabrá acerca de sus servicios o productos y no podrá hacer nuevas asociaciones o clientes. El marketing y la comunicación van de la mano cuando se trata de generar ingresos y deberá ser un profesional en ambos si desea tener éxito financiero. Ahora hay tantas vías de marketing diferentes según el tipo de industria en la que se encuentre. Debido al auge de la tecnología, particularmente Internet, el marketing digital se ha convertido en la clave para sobresalir en prácticamente todas las industrias. El marketing digital incluye cosas como la optimización de motores de búsqueda, SEO, la publicidad de pago por clic, el marketing en redes sociales y el alcance por correo electrónico. Si no está utilizando estas técnicas en todo su potencial, se quedará atrás. Número 8. Habilidades de autorreflexión. Ser capaz de mirarse a sí mismo de manera imparcial y reflexionar sobre lo que está haciendo bien y donde necesita mejorar es crucial para ganar dinero. La autorreflexión te permite comprender tus fortalezas y debilidades para que puedas usarlas a tu favor en cada situación. Las personas exitosas saben en qué son mejores y cómo maximizar sus talentos, pero igualmente importante es que también saben dónde se quedan cortos y pueden tener éxito a pesar de estas deficiencias. Además de tener buenas habilidades de autorreflexión, también es útil rodearse de personas que sean honestas contigo. Demasiadas personas cometen los errores de solo contratar o asociarse con los llamados hombres y que nunca les dicen la verdad. Esto significa que no ven las posibles fallas en sus acciones antes de que sea demasiado tarde y terminan cometiendo un error o perdiendo oportunidades de ganar dinero. Número 9. Habilidades de inversión. Inversión astuta es la mejor forma de convertir el dinero que ya tienes en mucho, mucho más. Internet ha hecho posible la inversión para todos desde la comodidad de sus propios hogares y si desarrolla excelentes habilidades de inversión, puede transformar su vida y su posición financiera. Número 10. Habilidades de negociación. Las habilidades de negociación son importantes en casi todos los aspectos de los negocios, pero son particularmente cruciales cuando se trata de asuntos de dinero. Muchas personas tienden a anteponer el precio a la calidad o el servicio, lo que significa que terminan siendo estafados porque la persona del otro lado sabe que pagará lo que se le pida sin dudarlo. Si desea ahorrar dinero, obtener las mejores ofertas y maximizar la rentabilidad en cualquier industria en la que se encuentre, asegúrese de desarrollar habilidades de negociación sólidas y siempre saldrá victorioso. Número 11. Certificación de RCP o primeros auxilios. Aprender a salvar una vida también puede ayudarlo a conseguir un trabajo. Obtener la certificación en RCP o primeros auxilios puede ser beneficioso en varios trabajos, incluidos la enseñanza, el entrenamiento, el asesoramiento, la seguridad e incluso la construcción. Tener las habilidades para administrar primeros auxilios o ayudar a alguien que se está ahogando también puede ser útil en la vida diaria, especialmente si eres padre o abuelo. La mejor manera de obtener la certificación es tomar una clase de RCP. La capacitación toma de 3 a 5 horas y el costo oscila entre $50 y $115. Visite el sitio web de La Cruz Roja para conocer las clases cerca de usted. Número 12. Un segundo idioma. Dependiendo del trabajo, saber otro idioma puede diferenciarte de la competencia. En ciertas carreras, como servicio al cliente o ventas, un segundo idioma puede aumentar su valor como empleado o ayudarlo a impulsar las ventas. Esto puede resultar en un salario más alto y mejores oportunidades de promoción. También puede utilizar su dominio de otro idioma para ganar dinero extra mediante tutorías u ofreciendo servicios de traducción. Los tutores pueden ganar entre $25 y $100 por hora, lo que hace que este sea un trabajo secundario lucrativo. Consulte su colegio comunitario para conocer las opciones de clases en persona o en línea. Para refrescar sus habilidades o comenzar a aprender un nuevo idioma, consulte Duolingo para obtener lecciones gratuitas. ¿Listo para obtener la certificación? Número 13. Asistencia veterinaria. Si amas a los animales y te gustaría trabajar con ellos, considera obtener la certificación como asistente veterinario. Trabajarás en una clínica veterinaria o en un hospital de animales bajo la supervisión de un veterinario. Hay programas tanto en persona como en línea disponibles para la certificación de asistente veterinario. La capacitación incluye experiencia práctica y cursos. Número 14. Marketing en línea. El marketing en línea es una habilidad en demanda para cualquier empresa que tenga presencia en línea. Saber cómo promocionar un negocio y aumentar el tráfico en línea puede ayudarlo a conseguir un trabajo de marketing digital. Esta habilidad también puede ser útil si está comenzando su propio negocio. Número 15. Certificación de Google Analytics. ¿Buscando un cambio de carrera? Si está pensando en cambiarse a una carrera en marketing digital o publicidad, considere obtener una certificación de Google Analytics. Mejorará sus habilidades analíticas y de recopilación de datos y lanzará su carrera en línea. Google Academy también ofrece cursos de análisis más avanzados que pueden ayudarlo a mejorar su educación. Una de las mejores cosas de esta certificación es que es gratis y puede completarse a su propio ritmo. Se tarda de 4 a 6 horas en completarse de principio a fin. Una vez que haya terminado, deberá realizar la prueba de certificación de calificación individual de Analytics. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender para ganar flujos de millones de dólares. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!